Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al de Division con el Tito Y hoy vamos a cambiar de set, vamos a probar otro set, sabéis que vamos a probar todos los sets un poco por separados Y luego quiero hacer un set comparando este que vamos a probar hoy y el Depredador Y vamos a probar el set del atacante, amigos y amigas Pero antes no quiero irme de aquí sin recordaros Que aquí tenéis un vendedor de apariencias que se resetea cada 24 horas más o menos O sea que todos los días echarle un vistazo si lo que queréis tener son muchas pinturas de arma Ahora vamos a dirigirnos a nuestra elijo y vamos a coger las piezas del atacante Vamos a ver las que queremos coger, si tenemos disponibles y si tenemos repetidas cuáles nos interesa más Me gustaría mantener el chaleco de antibalas de Barret, que ya podéis ver vídeos comparándolo Bueno, sabiendo lo que hace en mi canal Y la pestonera del Conor del BIS me gustaría también mantenerla Entonces voy a equipármela ya, vamos a romper ya el set de Depredador Que ya hemos hablado mucho de él, lo hemos probado en muchas situaciones Está muy bien, pero siempre tener cuidado, no tener ningún talento Que deje fuego o que deje desangrados, ¿vale? Acordaros de eso Vale, vamos a ponernos la pechera y la pistolera del Conor del BIS Que nos gustaría mantenerla y vamos a buscar las otras cuatro piezas a ver si las tenemos disponibles del atacante ¿Vale? Y así usaríamos para algunos vídeos en el futuro, también lo probaríamos un poco más el atacante Y querré hacer un versus atacante versus Depredador, ¿vale? Dentro de poco haremos ese vídeo también Pero primero tendremos que probar el atacante Vale, empezamos Máscaras, tenemos dos ¿En qué se diferencian? Una tiene más defensa, ¿vale? Más protección Y la otra menos Luego en bala La justo a la que tiene menos protección tiene más bala Y luego esta cura por muerte y tiene experiencia tras muerte, o sea una caca Y esta potencia de habilidad y resistencia es ordena O sea que realmente Excepto en protección ganaría esta O sea que vamos a sacar esta, ¿vale? Vale, sigamos La otra me la guardo aunque la podríamos borrar perfectamente, ¿vale? Si en vez de daño diese curación o diese electrónica nos la guardaríamos Pero realmente esta la podríamos borrar sin ningún problema Solo por la protección tampoco me... Y experiencia y cura por muerte Cura por muerte no está mal, bueno, bueno Vamos a dejarla Eh... porque me gusta acumular Vale, luego de atacante Arneses no... justo tenemos tres Pero no queremos porque tenemos el chaleco de Barret O sea que nada, pasamos No creo que tenga piezas de todo Mochila, mochila, no tengo de atacante Perfecto, necesitaría una mochila de atacante Y no tengo mochila de atacante Estupendísimo Madre mía, ¿cómo puede ser esto? Pues nada, no podremos mantener entonces lo que os digo No podremos mantener la pistolera del Conan el Bliss No pasa nada, nos la quitaremos O también nos podríamos quitar el chaleco del Arae Barret Los dos me gustan mucho la verdad Y la pistola la uso bastante Casi que me voy a quitar el chaleco del Arae Barret Por ahora Vale, y me voy a dejar uno de atacante Que tenemos tres Que todos dan vida Todos dan vida y este es el que más vida da Que no está mal de protección tampoco Y cura por muerte, daña protección a enemigos Y capacidad de munición Resistencia, cura por... Nada Protección contra enemigos Resistencia a todo y capacidad de munición Este está mucho mejor Este está mucho mejor Pero le falla mucho Le baja mucho, ¿sabes? La vida Le baja Bastante la vida Nada, sacaríamos este en principio Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a sacar todo lo que tenemos Es una pena no tener mochila de atacante O sea, es que cuando os cambiáis piezas Los talentos que piden requisitos Vais a tener que revisarlos otra vez O sea, que ahora lo haremos Vale, rodilleras Tengo dos Esta da 1200 de bala Y esta da 1200 Vale, gana esta en principio Tanto en protección como en bala Daño a protección de enemigos Resistencia a quemaduras Y resistencia a desorientar Una mierda Daño crítico de arma Madre mía, tío Es que no pueden tenerlo todo perfecto De verdad Me voy a llevar esta que da daño crítico de arma Más 8% ¿Sabes? Fuera Atacante 8 crítico de arma Vale Y habrá que sacar por desgracia Pistolera Depende Solo tenemos uno O sea, que vamos a sacarla Por si acaso Y ahora decidiremos Y guantes Tenemos dos Perfecto Vamos a ver Los dos dan bala Este da un poco más Pero tiene menos este Y este da Daño a su fusil Cura por muerte Y daño de pistola Y este da Daño a su fusil Cura por muerte Y daño de pistola O sea, harán lo mismo Pero esta da más daño de su fusil Y esta más daño de pistola Vamos a pillar esta Porque tiene más protección Aunque tiene menos daño de bala Pero tiene 100 más Bueno, es que es muy poco 100 Realmente 100 Pero es más que el otro Vamos a sacar estos Que tienen más protección Y ya hemos sacrificado Mucha protección En las demás piezas Vale Ya tenemos el set de atacante Sacado ¿Qué hace el set de atacante? Importante ¿Vale? Con la bonificación de dos Estabilidad No está mal 20% Que es lo que hace Que el arma se mueva menos El retroceso O sea, que nos hace Más efectivos 10% de daño De protección a los enemigos Bueno No nos sirve para PVP Solo nos sirve para PVP Lo que es Hace al daño blanco ¿Vale? Al daño de escudo Que tienen los enemigos Todos los enemigos elite Tienen un daño blanco Y luego su vida Pues le hace un 10% más de daño Está muy bien para PVP Pero el que nos interesa Es el cuarto talento Cada cierto consecutivo Nos dará un 1% más de daño Hasta un máximo de 100% Me parece poco Porque 100 Entonces tendríamos que meter 100 tiros Para aumentar un 100% ¿Vale? Pero como Se supone que será un buffo Que nos pone a nosotros No está mal No está mal Porque no parece que Que lo único que nos reduce La bonificación Es los segundos que pasan Que nos quita un 1% más Cada segundo 1% más O sea que mientras Estemos disparando Nos da buffo Cada vez que fallemos Nos quita un 2% O sea que más vale Apurar y no fallar Y ese dufo nos aguanta Pues si son 100 segundos Cada 100 segundos Nos bajará Vale Está claro Vale Vamos a ver Rodillera Solo tenemos una O sea que nos la ponemos Está claro Luego Mochila No tenemos Por desgracia ¿Vale? Aquí se nos rompe un poco Podríamos usar esta Si vamos a PVP ¿Vale? O realmente Podríamos usar Una mochila Especial Amarilla Que nos da 200 más De 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 armas de fuego Y aguante A potencia de habilidades ¿Vale? No está mal No está mal Vale Luego esto Está claro Atacante Atacante Y atacante Por desgracia Es que no hay más remedio Vale Pues entonces Nos tendríamos que poner La mochila amarilla Porque no tenemos La mochila Exótica Buena Tenemos esta Que esto es para Zona oscura solo Y las mochilas amarillas No está mal Porque solo con una Nos da un talento Sabéis que Normalmente Las de set Tiene que ser dos Para que nos dé un talento Pero la mochila La mochila amarilla Ya nos da un talento Que se añade un 200% De armas de fuego Que no está mal Ahora comprobaremos La diferencia Y Aguante A potencia de habilidades ¿Vale? O sea No está mal O sea Un poco butre No está mal Vale Vamos a A verlo Vamos a ir a La zona de disparo Y vamos a probar Un poco Exactamente Que hace Vale Primero Vamos a romper El set Vamos a romper El set Porque quiero probar La mochila De atacante Esta que hace Vamos a romperla También La mochila ¿Vale? Hago 16.500 ¿Vale? 16.500 Si me pongo La mochila De operaciones especiales Hago 16.500 Igual ¿No? Y si usa Una habilidad Hago 17.000 Efectivamente ¿Vale? O sea Que lo que hace Es que cuando uso Habilidades Me da Más potencia ¿Vale? Me da una potencia Que lo que hace Es que me añade El daño Me aumenta el daño ¿Vale? 1000 por No está mal Bueno No está mal Me gusta Es un talento Gratis Si os rompen los set No podéis No queréis llevar Dos Porque queréis llevar Válido en un set Pues meteríamos Una mochila amarilla Y no pasa nada ¿Vale? ¿Qué segunda cosa Que tendríamos que mirar Cuando nos cambiamos De set y eso? Los talentos Se nos rompen ¿Veis? Que nos falta Electrónica Pero muy poca ¿No? Y sabéis que Hay cosas que nos hemos puesto Que no tienen modificaciones Pues una de las modificaciones Que tendríamos que poner Tendría que ser Una modificación de electrónica ¿Vale? Tendríamos que ir mirando Ya sabéis Si las tenemos equipadas En otras piezas No nos cuentan No nos la enseña Entonces tendríamos que ir mirando En otras piezas Que ahora mismo No tendré ninguna Claro No tendré ninguna Estará en la mochila O sea Estará en el En el En el alijo Ah mirad Casualmente aquí hay una electrónica La desequipo Para que me la pueda enseñar ¿Vale? En la nueva pieza Me la aplico Y ya tendría otra vez Los talentos activados ¿Veis? Ya cumplo los requisitos Para los talentos Tanto para esta Como para la pistola ¿Vale? Perfecto Es una de las cosas Que primero tenéis que mirar Cuando os cambies cualquier pieza Volver a activar Los talentos ¿Vale? Que estén todos en blanquito Y activados Vale Está claro que ahora Nos faltaría ponernos Más modificaciones de rendimiento Aquí Modificaciones de bala ¿Vale? Que se las quitaríamos a esta Por supuesto Le iremos quitando A las piezas que Que teníamos puestas antes Que era la de predador Pues que se las quitábamos Y las de rendimiento También se las quitamos a una Y se las pondríamos a otra ¿Vale? Así de sencillo Y de rápido ¿Vale? Aquí la que queda libre Sabéis que es para una pintura O sea que no os preocupéis Vale Ya tengo equipado Más o menos todo Esto también se la quito Y se la pongo A la nueva Perfecto Ya tengo equipado Vale Set de depredador ¿Vale? Ahí set de depredador Disculpad Set de De atacante Vamos a ver Cada tiro que peguemos Cada cierto Nos da un 1% más de vida Ahí de daño ¿Vale? O sea que si yo Uy Esperad porque esto lo he roto totalmente Aquí está ¿Vale? Vale Ahora sí Ya tenemos el set Aplicado Os lo podéis ver Que si entráis en atacante Están las 4 unificaciones Puestas Primero El arma se me mueve mucho menos ¿Vale? El arma tiene mucha más estabilidad ¿Vale? Perfecto Lo notaremos más en las M4 Muchísima más estabilidad Se convierte en la M4 ligera O policial En una de las mejores armas Para PVP Y para todo O sea que El atacante Y M4 Buena elección Amigos y amigas Lo vamos a llevar para PVP Igual nos quedamos un tiempo Con este set Vale Cada tiro que peguemos Nos aumenta el daño ¿Vale? Si es así ¿Veis abajo? Que nos sale un nuevo ¿Veis no? Aquí nos sale un nuevo contador ¿Veis? El primero como siempre Es el Es el dibujo del set Y cada segundo que pasa Nos resetea ¿Veis? Y puedo aumentar hasta 99 ¿Veis? ¿Veis? Y me va bajando Vale Ya hago 24.000 Ya hago 25.000 Ya hago 27.000 Ya hago 28.000 Bueno El set de atacante es la leche Acordaros Que empezábamos El 17.000 de daño Ya estamos haciendo 30.000 de daño ¿Vale? Y veis Cada segundo que no disparamos Se nos va pasando 75% más de daño 73% más de daño 72% más de daño 70% más de daño Es mucho ¿Vale? Es mucho ¿Y de qué se aprovecha también? De armas rápidas Como la M4 ¿Vale? O la LBB ¿Vale? Vamos a cargarlo Ya tenemos 100% ¿Vale? ¿Cuánto hace con 100% más? La M4 hace 36k de daño Está muy bien La AK se va a beneficiar más Va a hacer 46k más de daño ¿Vale? Está muy bien este de atacante ¿Qué pasa? Que mientras yo no dispare Pierdo un 1% de daño Que lo vemos aquí Esto es el daño Que hacemos más ¿Vale? Un 93% más de daño Un 100% más de daño Es cuando tenemos Todo el set cargado ¿Vale? Hemos pegado 100 disparos Da igual que sea este No es como el depredador Que es lo bueno de este set Que yo puedo cambiar De target Y sigo manteniendo El debufo Y aumentando el debufo Con cada disparo Si yo fallo tiros Veréis que me va a quitar 2% En vez de 1% cada segundo Me va a quitar 2% Mirad ¿Veis? ¿Veis como enseguida Se pone en rojo Y va bajando súper rápido? ¿Vale? Pero aún así Baja muy lento Está claro que cuanto más rápido Sea el arma Más rápido bajará el porcentaje ¿Veis? Es mucho más Más dañito En este set Fallar con un arma rápida Pero también es mucho más beneficioso Pegar con un arma rápida Porque nos va a cargar mucho antes ¿Veis? En un seguida nos ha cargado 33 Si nuestra arma Fuera un Un arma De De apoyo Con más cargador Como puede ser esta Que tiene 100 de cargador Directamente pues cargaríamos Podríamos cargarlo Pero veis que es mucho más lento ¿Veis? Pero ya estamos haciendo 40k 41k 42k 43k 44k El máximo Está muy bien El set del atacante Hay que decirlo A las cosas como sean Y hay que reconocerlo El depredador está muy bien Porque es Con 10 tiros Recordad Ya los compararemos ¿Vale? Pero Me gusta bastante El atacante Vamos a hablar de atacante No de los demás Aparte ¿Qué nos da? Lo que os he dicho 20% de estabilidad Con lo cual Las armas se hacen Mucho más cómodas Incluso la LBOAC En este caso Sería mucho más manejable Aunque sigo recomendando La M4 Si os conseguís Una buena M4 ligera Por el zigzag Recordáis que el zigzag Es mucho mejor Que Que esto que sube Para arriba Y se nos pueden ir más balas Pero como veis Se controla muchísimo mejor Está muy bien Porque al tener el atacante Es que lo recomiendo Hasta tener dos piezas Si tenéis cuatro piezas De otro set Y no sabéis Que dos piezas poneros Poneros dos piezas Del atacante 20% de estabilidad Es mucho Y Y será Poderos quitar Modificaciones de arma Que antes Os hacían Mirar como Como el daño va bajando Fijaros Como va bajando Porque el set Va perdiendo Va perdiendo Cada segundo Un 1% de daño Pero está muy bien Cada 1% Es que está muy bien Este set Está muy bien Amigos y amigas Y eso que se te mantenga El buffo Y aunque se te vaya reduciendo Da igual Porque en cuanto vuelves a disparar Vuelves a aumentar Entonces ¿Sabes? Excepto los ratos Que no estés disparando Mucho rato Pero no hay ningún problema Para eso Porque cuando estés Mucho rato sin disparar Pues Se pierde la bonificación Pero No se está mucho rato Sin disparar Y cuando estés disparando Estás ahí en la moción Y ese buffo Está muy bien Está muy bien Amigos y amigas Que A ver Resumen Set de atacante ¿De qué se aprovechará? De armas rápidas De no fallar ¿Vale? De asegurar los tiros O sea Disparar cerca ¿Vale? O disparar Cuando disparéis Sin intentar fallar mucho Cuando el arma ya se os vaya a ir mucho Parar de disparar Y volver A que el arma se estabilice Y volver a disparar Se aprovechará mucho Se aprovechará mucho De la M4 También Mucho, mucho De la M4 Por eso la M4 Se usa tanto ¿Vale? Porque la M4 Es rápida Y al zigzaguear Seguramente podremos controlar Ya os lo he explicado En muchísimos vídeos ¿Vale? Más el retroceso lateral ¿Vale? ¿Veis que es lateral? Entonces podremos fallar menos tiros Porque no se nos va a ir todo el rato para arriba Ahí como una mula desbocada Va a hacer zigzags en el mismo sitio Y va a ser mucho fácil de controlar Se va a beneficiar De que no fallemos Los tiros Y se van a beneficiar De batallas De luchas largas Sobre todo Porque siempre tendrás el 100% ¿Vale? Y ya está Amigos y amigas El set de atacante O sea Muy bien ¿Eh? Recordad Aquí debajo Aquí se os ponen los debuffos que tenéis ¿Vale? Cada segundo perdéis un 1% de daño Y podéis acumular hasta un máximo de 100% Pero realmente Eh Cualquier poca cosa que os da Ya está muy bien ¿Vale? Vamos a esperar a que se pase ¿Vale? Ahora hacemos 18.000 O sea Ya hacemos realmente Es que es una pasada Vamos a quitarnos el set de atacante Para el que dais ¿Eh? Lo rompo ¿Vale? Rompo el set Hago 16.500 ¿Vale? Es que mirad que cheto ¿Eh? Que sin el set Hago 16.500 Y poniéndome una ¿Vale? Acepto Además la bala que me da ¿Vale? El primer porcentaje Ya me hace 18.000 El primer tiro O sea Es muy cheto El cuarto 18.400 19.000 O sea nos aumenta unos 300 más o menos cada disparo 20.000 Nos aumenta 200 ¿No? Entre 200 y 300 más de daño cada vez que disparamos Pero claro como nos va cargando Pues de 18.000 Pasamos a hacer pues 40k fácilmente ¿Vale? Y lo bueno de este set Que podemos cambiar de touch ¿Vale? Y nos sigue aumentando el bonus Seguimos manteniendo el daño Sin ningún problema No es como en otro set Que al cambiar de touch Se resetea todo No Aquí lo seguimos manteniendo Entonces mientras dure el combate Y estemos vivos Nosotros vamos a poder Eh... Beneficiarnos de ese De ese bonus de De golpes O sea de daño De bala Es una brutalidad este set El set de atacante Y lo podríamos combinar perfectamente Con el set de estrella solitaria Creo que es el que nos da Estrella solitaria El que nos da un 100% más de munición Vamos O sea Que no es necesario Realmente Pero ya con tanta munición y tal Pero no es necesario No es necesario Yo preferiría combinarlo con mi chaleco ¿Vale? Y con mi Y con mi pistolera Del coronel Blizz Pero bueno Es una pena Más que nada porque la pistolera Ya sabéis que también aumenta el daño Con cada disparo de pistola Y aumenta el daño De todas las armas Entonces sumado eso Más este daño ¿Vale? Podríamos ir Disparar Hacer daño con este Cambiar a la otra Y tendríamos No solo el daño Que nos hace el atacante Sino también el daño Que ha aumentado el coronel Blizz Y así con todo Muy chulo este set Amigos y amigas Me ha gustado mucho El Solamente El 20% de estabilidad Que nos da Con la bonificación de dos Ya la recomiendo O sea si Si no sabíais Que set poneros O O sabéis que set poneros Pero tenéis dos piezas libres Como aquí Porque os gusta Estro set El fire El fire breast El depredador El alfa bridge El que sea Recomiendo también Llevar dos piezas Del atacante Porque 20% de estabilidad Se nota bastante Para este tipo de armas Como la M4 Y la LVAC Que son las que más vais a usar ¿Vale? Para hacer PvP Y para PvE También las podéis usar perfectamente Y se van a beneficiar mucho De la estabilidad Incluso cualquier arma Ya sea la AK Que vamos a usar Para ir probando En PvE PvE Vamos a O sea contra los NPC Vamos a usar la AK Y ya Ya se movía poco Pues con ese 20% Ya O sea no se mueve nada Y con el 100% más de daño Que nos puede hacer esto Es que vamos Es muchísimo daño En armas En armas Atrayadores De Atrayadoras de asalto Muy chulo Muy chulo Amigos y amigas La verdad Ya repasaré yo ahora Para que Para volver a activar Todos mis talentos Que como veis Aquí estaría desactivado Porque nos faltaría 4.700 de electrónica Habría que cambiar muchas piezas Habría que cambiar Piezas de estas Porque tenemos mucha bala Si os fijáis Ahora mismo Tenemos mucha bala De bala Vale Y de aguante Y de tal Lo tenemos un poco más flojo Entonces habría que Rebajar un poco la bala Pues como Pues quitándonos Las modificaciones de arma Que tenemos puestas Y cambiándolas Por modificaciones de aguante Y de electrónica Vale amigos y amigas Pues yo creo que hasta aquí El set de atacante No tiene más Vale Muy bueno Muy chulo 10 de protección O sea es que Está bastante Está muy bien Y el 100% Es que es el doble Del daño de arma Vale O sea Es el doble del daño de arma Si empezaba haciendo 18k Vas a llegar a hacer fácilmente 40k Vale Y eso de poder cambiar De objetivo Y que nos de un 20% Más de estabilidad Os fijáis la M4 Que buena eh Porque como hace zig zag Vale Es bastante fácil Controlar los disparos En En el En el objetivo Porque no tenéis que preocuparos Sabéis que va a hacer un zig zag Por el objetivo Vosotros simplemente vais a tener que apuntar Disparar Y el arma ya va a hacer ¿Vale? Y le va a dar En la cabeza lo mismo Mirad el zig zag que hace ¿Veis? Que hace un zig zag O sea Está muy bien Para disparar ráfagas De arma también Muy muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho Y poco más ¿Vale? Recordad que cada vez que falléis Os va a bajar un 2% O sea que no os interesa fallar Si no luego para recuperar ese daño Del atacante Va a ser Más difícil Pero muy bien Muy bien Y a esta arma Le podríamos doblar Perfectamente A la M4 Le podríamos doblar Las balas Está claro que Se va a beneficiar De que si tenemos 60 balas En el cargador Va a ser O 64 ¿Veis? 64 o 60 Va a ser mucho mejor ¿Vale? Porque cuantos más Disparos mantenamos En el objetivo Más rápido ¿Veis? Vamos a cargar el set ¿Veis? Ahí Mirad si he fallado disparos Ahí por no estar mirando Y de estar al 100% casi Me ha bajado 50 O sea es muy importante No fallar con este set O sea Tener cuidado Y cuando vais a fallar Parar ¿Vale? Pero mirad el tic tac de este arma Es un cheto Es un cheto de la M4 O sea que Buscarla amigos y amigas Que estamos para disfrutar ¿Vale? ¿Vale? Y el 100% Ya hacemos 36.000 El doble Como os he dicho Hacíamos 18.000 El doble 36.000 O sea ya sabéis Que el 100% Es el doble de cada arma Es lógico ¿No? Es el porcentaje O sea que ya sabéis Que si vuestra arma hace 22.000 Va a hacer 44.000 Si hace Si es una sniper ¿Vale? Esto podría servir Para rifles de sniper Nosotros lo cargamos ¿Vale? Atentos a lo que os voy a decir ¿Vale? Cargamos El El daño Con las M4 O con la arma rápida Que tengáis ¿Vale? Y cuando tengáis el daño cargado Disparáis con el sniper ¿Vale? Y os vais a plantar En daños Muy heavys ¿Vale? Lo que os estoy hablando Ese truquito Que os acaba de decir El tito Estamos hablando De tiros De 600.000 Y de 250.000 600.000 a cabeza 250.000 en el pecho Y 800.000 de crítico Con armas Que no tienen Modificaciones Con lo cual Podemos subir más Las modificaciones Con armas Que no tienen Los talentos bien puestos Con talentos de miedo O sea que con furia Brutalidad Se pueden hacer combinaciones Y volver a hacer 2.000.000 de tiro en la cabeza Seguro 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 Esto es brutal Es brutal Esta combinación de M4 Y cualquier Cualquier arma Pero esta no está mal No está mal Porque Ya sabéis que realmente Bueno y si ya os ponéis una semi automática También Pero no va mal Porque Es como si disparáis Disparáis con una escopeta ¿Vale? De cerca Lo que pasa es que en un tiro Hacéis todo el daño Y también os vale Para disparar de lejos ¿Vale? No es como una escopeta Que solo sirve para cerca Ahí os lo deja el tito Cray Set de atacante Ya lo hemos estudiado Lo hemos visto Me gusta Más que el depredador Sobre todo Porque no se estropea Da igual el arma que llevamos Ya sabéis que el depredador Si llevamos cualquier arma Que deje de sangrado fuego Se estropea Y este no Este También Podemos cambiar de target Y seguir manteniendo la potencia O sea que amigos y amigas Set de atacante Estudiado Repasado Analizado Con el tito Craycheck Espero que os haya gustado el vídeo Me ha gustado mucho este set ¿Vale? Lo usaremos en los próximos vídeos Y nos vemos De verdad Muchas gracias Un abrazo virtual Y Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!